¿Qué es la innovación? Hay un paradigma alrededor de la innovación. Todo el mundo piensa que es la invención. Podemos innovar sobre los procesos internos de la organización, podemos innovar también en los procesos de comercialización o distribución de un producto. O sea que la innovación está en todos los aspectos de la vida. ¿Qué es la innovación? MPL Aviation básicamente nació como spin-off de CTI, Servicios Técnicos Industriales. Vieron la necesidad de sus socios de crear una empresa que se dedicara exclusivamente a la línea o al sector aeroindustrial o al sector aeronáutico. MPL se dedica básicamente a desarrollar proyectos de ingeniería aeronáutica en tres líneas de negocio bien definidas. La primera, desarrollo de herramientas especiales para mantenimiento de aeronaves. La segunda línea es sustitución de importaciones a través de ingeniería inversa de partes. Y la tercera es todo lo que tiene que ver con fabricación, diseño, soporte y mantenimiento y modificación de equipo terrestre aeronáutico. ¿Qué es la innovación? La innovación era que no teníamos una metodología clara de innovación. No teníamos claro una ruta de trabajo para empezar a desarrollar esas ideas preliminares y poderlas cristalizar en la realidad, en un prototipo definido. ¿Qué es la innovación? Ahí fue donde entró con Ciencias, con Confecámaras, con el proyecto o con el programa Alianzas para la Innovación. Me pareció muy interesante porque ahí aprendimos de alguna manera a introyectar dentro de nuestros procesos internos esas metodologías o esa forma de formular para poder llegar a un final feliz o a un prototipo. ¿Cuál es el fin del proyecto? Es documentar todas esas ideas que nosotros tenemos, convertir todo ese conocimiento implícito que tenemos los profesionales alrededor de una problemática y documentar en material explícito, o sea, en los documentos, para no depender de las personas, sino del sistema. Alianzas nos permitió poder generar esa cultura e innovación al interior de la organización para poder continuar. MPL ya está dando sus primeros pasitos en generar metodologías. Alianzas nos proporcionó esas metodologías de trabajo para poder desarrollar nuestros propios proyectos. Entonces, este tipo de espacios para mí son fundamentales por lo que están generando ese ecosistema de innovación que tanto necesita nuestro país y nuestra región para empezar a generar desarrollo económico, sostenible y poder generar calidad de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!